Hola, aquí. Buenas tardes. Ricardo Olivares de Canal 28. Preguntarte, hace unos días el director técnico de la América, Ángel Villacampa, declaró que tú eres una de las jugadoras de la Liga MX que tienen nivel para estar en el fútbol europeo, en equipos como Real Madrid, como el Barcelona. ¿Tú cómo tomas esos comentarios que hizo el entrenador y qué tanto tú te sientes preparada como para ya emigrar a un fútbol europeo? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a tu pregunta, contestar que pues obviamente estoy muy agradecida en todas esas personas que confían en mí, que me siguen día con día y que saben el nivel futbolístico en el que me encuentro el día de hoy. Yo sé que no he dado todo y que me queda mucho más por aprender, por saber, pero bueno, pues agradecer principalmente al profesor que se tomó el tiempo de decir esas palabras y a lo que siento de emigrar algún día a Europa, obviamente lo he pensado y sí ha sido uno de mis sueños. Sin embargo, no sé en qué momento esté yo lista para irme o en qué momento esté lista yo para en algún día cumplir ese sueño que probablemente algún día se dé. No sé cuándo, pero por lo pronto ahorita estoy muy contenta aquí. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Jackie y Ashley Cerda para Once Diario. Justamente siguiendo el tema que comentaba mi compañero, ¿cómo es la autocrítica contigo? Porque has tenido muy buenos torneos, eres una de las jugadoras más destacadas de la Liga MX, lo dicen directores técnicos, aficionados y hasta tus propias compañeras. ¿Cómo es la autocrítica contigo para siempre estar diciendo me hace falta mejorar esto, me hace falta mejorar aquello? Y sobre todo para tener los pies sobre la tierra siempre de tantas adulaciones y personalmente, ¿qué quieres mejorar este cemento? Gracias. Yo creo que el principal objetivo que me planteo en mí son compararme realmente con las mejores jugadoras del mundo y yo de verdad ver en qué nivel estoy a comparación de ellas, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un parámetro en el cual yo me puedo medir y decir, ah, bueno, yo juego así, pero ella juega así. Entonces, yo es de la forma en la que yo mido mi nivel futbolístico. He aprendido muchísimo de otras futbolistas, como por ejemplo, no sé, María Sánchez, que juega mi posición y que obviamente es una jugadora que admiro y que respeto mucho y que me ha enseñado bastante. Entonces, en ese punto sí, o sea, me gustaría como recalcar que estoy aprendiendo de todo, ¿sabes? O sea, de ella, de mis compañeras de selección, de mis compañeras de mi club. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha dado para seguir adelante. Más sin embargo, te digo, siento que no he llegado a mi punto máximo, pero creo que estoy a punto de conseguirlo. Seguiré trabajando y seguiré demostrando de lo que puedo ser capaz. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que Tigres esté ganando todos los partidos en este torneo y cuál ha sido tu papel en estos juegos? Yo creo que sería como el hambre de ganar, el hambre de querer seguir yendo hacia adelante. Obviamente, nosotros somos un club al cual no nos damos nunca por vencidos y que, sin embargo, en algunas situaciones se ponen difíciles. Sabemos manejarlas. Hemos jugado, bueno, yo he jugado casi 12 torneos aquí. Entonces, sé manejar perfectamente esas situaciones. Sé lo que se siente ir perdiendo, sé lo que se siente ir ganando. Entonces, ya tenemos esa experiencia y nosotras sabemos que el ganar para nosotros es muy importante y un empate para nosotros normalmente se siente como derrota porque obviamente estamos acostumbradas a ganar y pues obviamente trabajar, trabajar todos los días para ir mejorando esos pequeños detalles que nos llevarán otra vez a una nueva final. Jackie, gracias. Buenas tardes. Un par de preguntas. La primera, por el armado del plantel que se reforzó, pues fue de los equipos mejores reforzados. Hoy tienes jugadoras de talla internacional que te acompañan, van invictas, pues defendiendo, supongo, la corona. De no ganar, ¿crees que sería una gran decepción de no ganar el título por este armado del plantel y porque están todos los reflectores en Tigres Femenil? Porque ustedes mismas saben lo fuertes que son. De no ganar un título sería una gran decepción para esta institución. Y la otra, están próximas a, en tu caso, cambiar el chip para selección mexicana, viene la Copa Oro W. A nivel selección, ¿cómo es la mentalidad tuya de tus compañeras para tratar de volver a renovar esos votos con ustedes mismas, volver a poner en alto a la selección mexicana, ahora enfrentándose a selecciones de alta envergadura? Gracias. A tu primera pregunta, obviamente, como acabas de mencionar, tenemos futbolistas muy buenas que se acaba de incorporar. Jenny Hermoso, Tembi también, que son jugadoras mundialistas, a las cuales admiramos y respetamos dentro de la cancha. Y no lo vería tanto como decepción. Obviamente sabemos que el nivel de la liga va creciendo muchísimo más conforme van pasando los torneos y los años. Entonces, nosotros sabemos el gran plantel que tenemos, la confianza en el equipo, con las jugadoras, con el cuerpo técnico. Y, pues, obviamente hay torneos donde vas muy, muy bien empezando el torneo, pero obviamente ya Liguilla es otro torneo, ¿sabes? Entonces, nosotros tratamos de llevar primero poco a poco cada partido y ganándolo de ser posible, pero sabemos que ya entrando a Liguilla entonces sería otro torneo más y ahí es donde de verdad importa realmente quién está jugando mejor y quién hace mejor las cosas. Entonces, yo lo vería más por ese lado. No podría adelantarte algo porque al final no sé yo tampoco qué va a pasar, pero lo que sí pudiera decirte ahorita es que tenemos muchísima confianza en el equipo y que obviamente somos uno de los rivales a vencer en la liga. Y sobre tu segunda pregunta, igual siento que estamos concentradas, personas dedicadas al 100% a este torneo que se viene de cara. Si me toca ir, qué bueno. Y si no, obviamente me tocará apoyar desde aquí. Pero, pues, obviamente Pedro nos ha dado esa confianza, esa madurez de dar un paso hacia adelante. Tenemos esa confianza ya de ganar panamericanos, centroamericanos, de quedar invictas el año pasado. Entonces, pienso que es una buena oportunidad para medirnos contra equipos elite, como lo es Estados Unidos, Canadá, Brasil, Costa Rica, que son equipos mundialistas y que, bueno, se vendrán grandes partidos, pero nosotras hemos trabajado muy bien durante este año para podernos enfrentar contra esos equipos. ¿Cómo estás, Jackie? Héctor Tello de ESPN. Hablamos un poquito de la incorporación de Tembi, de Jenny al equipo. ¿Qué tanto sigue creciendo la liga con la llegada de estas jugadoras internacionales? ¿Qué tanto para ustedes como futbolistas mexicanas ya no está necesario emigrar al fútbol de Estados Unidos o al fútbol de Europa para seguir encontrando crecimiento al equipararte o al trabajar en el día a día con este tipo de jugadoras? Y si me preguntes una segunda, ¿qué ha cambiado en la selección mexicana femenil con todos los cambios que han pasado en los últimos meses, la llegada de Pedro? ¿Qué expectativas se tienen en la Copa Oro femenil? ¿Qué cambios importantes podría haber en este torneo? Gracias. Bueno, a tu primera pregunta, pienso que así como va creciendo la liga, también tiene que ir creciendo el nivel de las futbolistas, ¿sabes? Entonces, Tigres creo que es uno de los equipos que nunca se ha quedado atrás y que siempre ha querido ir por más. Y bueno, no se ve solo en las jugadoras, sino también en los títulos y en los campeonatos que hemos tenido. Entonces, siento que Tigres es un club el cual toma las cosas muy en serio y que por eso estamos donde estamos. Y sobre tu segunda pregunta, como te comento, Pedro, yo creo que nos ha dado esa confianza y esa madurez de meternos en la cabeza que le podemos ganar a cualquier equipo siempre y cuando entremos con una mentalidad ganadora y nunca darnos por vencida. Entonces, yo creo que ese cambio ha sido sumamente importante y radical en el equipo y el cual lo tuvimos que ganar de un día a otro, ¿sabes? O sea, de cambiar el chip y decir, ok, a ver, ya llegué, voy a hacer esto, yo pienso esto, voy a hacer esto. Y pues al final lo tenemos que hacer, ¿sabes? Porque es confiar en el proceso, confiar en el equipo y pues obviamente confiar en las compañeras que estén dentro de la cancha. Y si me toca estar adentro, voy a dar mi 100% y si me toca estar afuera, pues apoyarlas en todo momento. Hola, Jack. Margas para Televisa Monterrey. Tú y Stephanie están ahora sí que cerca del centenar. Para ustedes, ¿existe alguna cierta presión como la gente o la misma prensa pensaba que existía para este récord anterior? Y también saber si existe algún acuerdo, porque Stephanie mencionó al momento de romperlo que a ella le hubiera gustado que tú lo anotaras y que a ti te gustaría que ella lo hubiera anotado. Sí, yo creo que ese gol histórico que en algún momento se me iba a presentar, pues no se presentó por algo. Digo, al final yo admiro mucho a Fanny, lo admiro como persona, como jugadora. La respeto mucho dentro y fuera de la cancha. Creo que he aprendido mucho sobre ella. Y igual, o sea, para mí no es tan importante quién mete el gol histórico, quién mete el 100. O sea, al final creo que somos jugadoras sumamente maduras como para aceptar y como para respetar a las compañeras. Y así haya sido Fanny, haya sido Katia, haya sido quien sea. Creo que yo estaría orgullosa y agradecida al final de que esa persona llegue al gol histórico. Y pues obviamente creo que es importante, obviamente es importante llegar a romper un récord así. Pero creo que la que se lo merece y ha trabajado por eso ha sido Fanny. Entonces yo no tengo ningún problema si ella lo llega a hacer. Y creo que, como mencionas, o sea, Fanny al final creo que si lo rompo yo, lo rompe ella. Yo creo que vamos a estar de acuerdo con eso porque nos queremos y sabemos que al final el que se beneficie es el club y el equipo, ¿sabes? Entonces, por esa parte estoy tranquila y confiada en que quien lo meta estaremos como felices por cualquiera de las dos que lo rompa. Y aquí, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Reina, del periódico El Norte Cancha. Preguntarte sobre esa competencia que se ha creado con la llegada de las jugadoras que mencionaste, tus compañeras Tembi y Jenny Hermoso. ¿Cómo percibes esa competencia? Y sobre todo las rotaciones que le ha dado al plantel la entrenadora Milagros Martínez a lo largo de estas jornadas. Muchas gracias. Pues obviamente, como mencionas, es una competencia muy, muy sana. Te digo, admiramos mucho a Tembi y a Jenny. Y no solo a ellas, o sea, yo admiro a todas mis compañeras, a todas las que estén dentro de este equipo. Son buenas, por eso están en uno de los mejores equipos de México. Y obviamente la competencia siempre ha sido sana, ¿sabes? Entonces, como menciono, siempre que me toca estar dentro yo voy a dar mi 100%. Cuando esté afuera yo voy a apoyar a la que esté en mi posición, porque al final es beneficio para el equipo, para el club. Y la competencia nunca va a parar en Tigres, ¿sabes? O sea, siempre van a venir jugadoras, se van a ir jugadoras. Pero bueno, yo creo que el club tiene esa responsabilidad de seguir creciendo, de seguir sumando. Y pues, como te digo, la competencia es 100% sana con nosotras. Buenas tardes, ya aquí Erick Mendoza para Diario Record. Regresando a las primeras preguntas, cuando te preguntaban sobre una posible salida a Europa, mencionabas que para ti es un sueño. Quisiera pensar que has tenido ofertas por tu buen nivel a lo largo de las últimas temporadas. Y mi pregunta es esa, ¿has tenido ofertas ya sea de Estados Unidos o de Europa? Y de ser así, ¿por qué no se ha llegado a concretar tal vez una salida al viejo continente? Gracias. La verdad, y siendo sincera, sí he tenido ofertas. No te voy a decir los equipos, pero sí he tenido ofertas. Y pues, obviamente, si yo no me he querido ir es porque realmente amo al club. Estoy súper contenta aquí con Tigres, con la ciudad, por todo lo que me han dado, por todo lo que he dado. Entonces, por ese lado yo me siento tranquila. Sí, sin embargo, sí es un sueño el cual emigrar algún día. No sé qué día, no sé si me voy por un año, dos años, no sé si voy a ir una temporada y me voy a regresar. O sea, al final no sé qué va a pasar, pero por lo pronto te digo, respondiendo a tu pregunta, no he ido realmente porque no he querido yo. O sea, porque realmente yo estoy muy a gusto aquí con la ciudad, con el club. Algunos van a decir que es conformismo. La verdad es que yo no lo veo así. Como dices, la liga va creciendo. Cada vez hay mejor nivel. Entonces, siento que si mi lugar va a ser aquí, aquí me voy a quedar. Y si algún día me toca irme, pues me voy a ir, ¿sabes? Entonces, yo por ese lado estoy tranquila y contenta. Ya que es la Martínez Díaz, México. Tus sueños siguen a Europa, ya lo mencionaste, todo lo que has logrado aquí. ¿Qué crees que le hace falta a Jackie O'Valle estando aquí en TIRS? Se consideró en Liga, se consideró un campeón de campeonas. ¿Qué te hace falta a ti para decir, estoy satisfecha con lo que he hecho aquí en TIRS? Es un campeonato de goleo, a lo mejor el gol 100, a lo mejor no sería el gol histórico, pero estás en esa competencia ahí. ¿Qué le hace falta a Jackie para poder sentirse 100% plena en su estadio antiguo? O si ya está 100% plena en su estadio antiguo. Pues a pesar de los triunfos que hemos obtenido, campeonatos con la Liga, el campeón de campeones, hemos ganado juegos internacionales. Y pues la verdad, a la vez siento que me falta mucho, pero a la vez siento que no, ¿sabes? Porque es como ya lo había dicho, me estoy comparando no solamente con las jugadoras de la Liga, sino con jugadoras internacionales como es la Liga de Estados Unidos, la Liga Española, la Liga de Inglaterra. Entonces, yo quiero pensar y me meto en ese papel de, a ver, obviamente estoy lista para emigrar a Europa, estoy lista para jugar contra las mejores del mundo. Entonces, es lo que normalmente da vueltas en mi cabeza, saber si yo realmente estoy lista para irme o no. Entonces, siento que es más tema mío como de confianza, de actitud, el saber si me quiero ir o no. Y pues obviamente otro de los temas por el cual no me he querido ir realmente es porque yo estoy muy contenta con el club y estoy muy feliz en la ciudad. Monterrey, yo creo que ya voy para siete años aquí. Entonces, por ese lado estoy muy contenta y siento que va más por ese tema que por otro. Entonces, ha sido más realmente por eso. Muchas gracias.